hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de nuevas figuras para la línea transformers estudio series y bueno como sabemos estas figuras son de estudio series 86 fumble v estudio series 86 spranger estudio series 86 steel joe la de la película bumblebee skywarp y también estudio series transformers de game solder y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente la parte frontal de lo que es el empaque la caja de bumblebee de estudio series 86 bueno y aquí podemos ver una imagen bueno acá podemos ver también la el empaque la caja y acá podemos ver la figura que en fondo blanco y bueno y aquí podemos ver el modo robot en fondo blanco la figura de este la versión de este bumblebee bueno y aquí podemos ver precisamente la parte frontal de lo que es el empaque lo que es el empaque la caja de spranger precisamente y bueno acá podemos ver es pranger en su modo en su modo robot y acá podemos ver skyward también de estudio series de la película de bumblebee y bueno ya capo modelo en su modo robot bueno acá podemos ver la parte frontal de lo que es el empaque la caja de la caja de steel joe precisamente el core class precisamente bueno y acá podemos verlo en su modo animal podemos ver que es un león que bueno como sabemos en generación uno steel joe es un león y acá podemos ver que se le puede poner este este megáfono gigante como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí podemos ver de transformers de transformers work for cybertron game edition al decepticon solder y bueno y acá podemos verlo en su modo robot y bueno y esa era en toda bueno y acá podemos ver estas todas estas figuras que ustedes están viendo acá no aparece eso sí bumblebee aparece solamente spranger steel joe skyward y solder y bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao llamar el ¡Gracias!